Los algodoneros continúan trabajando fuerte en la búsqueda de su mejor versión, los de Wasabe siguen en lo más alto del standing, trándigar barridas ante charros de Jalisco y venados de Mazatlán, todo esto para llegar a 7 victorias de manera consecutiva para tener un récord de 19 victorias por 8 descalabros, todo esto con dos encuentros pendientes frente a los cañeros de los mochis. De manera individual, el mejor bateador es Yadid Drake que aparece como sublíder del bateo con un promedio de .344 solo por debajo de Max Murphy de los mayos de Navajoa con .365. En el departamento de cuadrangulares, Reynel Rosario aparece en el segundo lugar de la liga con 7 pero es líder de carreras producidas con un total de 28. Dentro del equipo le siguen Orlando Piñet y Yadid Drake con 19 y 13 respectivamente. En el picheo, Gibbs Kenley es el mejor con la efectividad de 1.78, siendo el cuarto mejor de toda la liga mexicana del Pacífico. Como relevistas, Rafael Córdoba ha participado en 15 encuentros de relevo recetando 12 chocolates con un rescate. Peyton Gray, que es el cerrador oficial de los algodoneros de Wasabe, ha rescatado 8 partidos con 24 chocolates a cambio de 5 bases por bola en 15 entradas y 2 tercios lanzados. A partir de hoy, los algodoneros reciben a los Caballeros Águilas de Mexicali en la penúltima serie de la primera vuelta. Hablamos de una mala racha de Wasabe, pero ni cosquillas le hizo al equipo algodonero. Barre dos series consecutivas, siete victorias de manera consecutiva para algodoneros de Wasabe, por eso comentamos que es muy complicado que lo tumbe. En caso contrario, Ernesto, a los venados de Mazatlán, que fueron barridos por Wasabe precisamente. Oye, y le dieron a sus mejores cartas de picheo, el conjunto de los venados. La cosa es el bateo, se le cayó el picheo, pero el bateo no reacciona. Ayer mantaron a Manuel Flores, el conjunto de Mazatlán, 5 entradas y 2 tercios de una carrera, le volvieron a hacer carreras al relevo, pero el bateo sigue sufriendo a Visay. Ayer solamente dos carreras pudo hacer el conjunto de los venados de Mazatlán. Ajeno y Sina no permite carreras por parte del conjunto de los algodoneros de Wasabe. Esas dos llegaron ya prácticamente en la recta final las que anota el conjunto de Mazatlán. Y sí, se despega Wasabe, marca un colchoncito importante en lo que va de la temporada. Y la otra cara de la venada de los venados de Mazatlán, lo platicábamos en el corte, 5 derrotas de forma consecutiva para el conjunto de los venados. Estamos hablando de sábado, domingo, martes, miércoles y jueves. Y en estos momentos tienen a los cañeros de los mochis que también están cerrando bien la temporada regular en la primera vuelta. Entonces, muy complicada la situación. En toda la campaña no habían estado jugando por debajo de 500 el equipo de Mazatlán. Y hoy, hoy amanecen por debajo de 500 con más derrotas que victorias los venados, batallando Luis Carlos Rivera en este cierre de la primera vuelta. Y curiosamente, Avisaíte Ernesto, el día sábado el equipo de algodoneros de Wasabe no tenía programado un pitcher, ni siquiera un pitcher abridor había. Fue día de bullpen, como le llaman en el béisbol, porque no existía un pitcher abridor que tuviera la responsabilidad ese día. Entonces, el día de bullpen también fue un como un día de campo para el equipo de los algodoneros de Wasabe allá en Mazatlán. Por lo que tú mencionas, ¿no? El bateo del del equipo de venados, pues, se apagó totalmente y esto le puede costar para la posición en la que pueda terminar en la primera vuelta, porque había estado entre tercero y quinto lugar. Ahí anda, ¿no? Mazatlán. Ahí anda, pero... Sí, había estado en segundo. Sí, había estado en segundo. Segundo, tercero, toda primera vuelta. Pero si logra caer y no logra ganar en los próximos partidos, me parece que puede caer más abajo del quinto lugar. Tiene que ganar. Tiene que ganar o te vas hasta el fondo con las combinaciones. Y para colmo, Ernesto, recibe los cañeros de los mochis, que es otro de los equipos que anda, pero enrachado y en serio. Sí, un cierre de primera vuelta muy complicado para el equipo de Mazatlán, que no es culpa de los equipos. Es culpa de venados por tratar de planear la temporada, ¿no? Al final de cuentas, se le está desmoronando en esta primera vuelta a Luis Carlos Rivera. Vamos a ver si empiezan a reforzarse. Se fue Alex Lidi. Dicen que regresa a finales de temporada. Vamos a ver qué pasa con el conjunto de los venados en lo que resta de esta campaña, por lo menos en los partidos que restan de la primera vuelta. Y Guasave, pues, tranquilo. El equipo algodonero es el mejor de la temporada. dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, la mexicana, el Pacífico. Casi, casi, este fin de semana podría amarrar ya el primer lugar de la primera vuelta. Quedan seis partidos para que termine el primer giro y ver cómo estará la suma. Le quedan ocho algodoneros, ¿eh? Ocho algodoneros. Ocho, ocho, los dos pendientes. ¡Suscríbete al canal!